¿Qué tal mi gente? Brutal cagada de Almaboyo. Si estábamos hablando de que Elena tampoco lo hizo bien, pero bueno, es defensora de Adara, está fuera del plató, es su opinión y bueno, deja la sombra de la duda sobre si hay manipulación al mandar a Alesia Rivas, Ana María Aldón al programa y ahora a Alejandro Nieto que ya le dio un brutal zazca a Carlos Sobera, dejando entrever, dejando claro que evidentemente que iba Alejandro Nieto, pero que iba en calidad de superviviente, ganado del superviviente 2022, ¿no? No iba en calidad de amigo de Arraf ni de nadie, ¿no? Bueno, dicho esto, Almaboyo creo que la ha liado parda y es que lo que no se puede hacer es estar dentro de un concurso, independientemente de que tú pienses eso, decirle a la producción del programa en pleno directo o hacer comentarios en plan, bueno, hay favoritismo sobre alguien, ¿no? Es como si le estuvieras diciendo, estáis estafándome, ¿no? Entonces, evidentemente, dos cosas, o aligeran de alguna manera, manipulando en esta ocasión, con todas las de la ley, para que salga Almaboyo, que no me extrañaría, yo sé que los reality muchas veces funcionan de forma manipulada, o sea, no digo que no, ¿vale? Quiero dejarlo claro, o realmente facilitan su expulsión simplemente con esas imágenes, ¿no? Poniéndola el próximo día y diciendo el próximo jueves, pues mira, hiciste estos comentarios dañinos contra el programa, aquí se hace todo legal, bla, 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 Carlos Sobera diciendo eso, y por eso hemos decidido que seas expulsada. Entendemos que lo van a dejar pasar por alto, o al menos yo entiendo que lo van a dejar pasar por alto por un simple motivo, el motivo es bien claro, queda muy poco para que termine Superviviente, y realmente echar a alguien de los que lleva tanto tiempo, después de que ya Manuel Cortés tuviera que abandonar por el tema médico, pues ya la verdad que quedaría un poco deslucido el final de reality, ¿no? Aparte de que se acortaría. Bueno, Tongo en Superviviente, dice Don Diario, el concurso ya tiene ganador sin disputarse la final, Alma Boyo está cada vez más lejos de conseguir la victoria en Superviviente. A ver, yo creo que va a ganar a Raf, pero porque se le ha hecho una cosa y derribo, ¿vale? Pero no creo que esté dictado todavía, es decir, si al final Bosco lo hace bien, que tampoco va mal, a lo mejor gana Bosco. Me explico que se está dando por hecho que va a ganar a Raf, y a lo mejor al final gana Bosco, vete tú a saber, a Ara, ¿no? En fin, ya veremos. La hija menor de Raquel Boyo, Alma, es una concursante que no deja indiferente a nadie, siempre está en el foco de la polémica debido a su fuerte carácter. Ahora Alma se encuentra en el disparadero con otro motivo, en concreto ha salido a la luz algo que podría provocar que fuera expulsada este próximo jueves, ella misma ha dejado entrever el favoritismo del concurso hacia ella. Las redes sociales han mostrado una imagen de la hija de Raquel Boyo y han acusado al concurso de favoritismo de una indignación que no se ha hecho esperar y muchos piden la expulsión de la joven, amenazando incluso en votar en masa para su abandono. El motivo de la importancia de Alma en este concurso han sido sus fuertes discusiones constantes y sus salidas de tono, pero de una semana aquí está cogiendo relevancia por otra razón. Alma se ha puesto en el punto de mira ya que consideran que el concurso no está beneficiando, todo fue a raíz de que su hermano Manuel Cortés tuviera que abandonar el concurso por motivos de salud dejando un enigmático mensaje. Tras esto, una prueba de fuerza en donde los participantes jugaban en convertirse en líderes, suscitó dudas acerca de trampas que podría haber hecho la organización. Alma Boyo podría no estar en la final. Hay quienes, analizando a fondo este reto, han establecido que Alma salió beneficiada al convertirse en una de las vencedoras con una imagen en donde se muestra que su estructura con la que tenía que soportar sacos sin dejarlos caer no estaba igual que la del resto de participantes. Es decir, que encima se la estaba ayudando, ¿no? Muchos acusan al programa de Tongo y de que ya todo estaba amañado para que Alma saliera vencedora de la prueba. Una situación que se ha denunciado en redes sociales provocando el malestar de muchos seguidores del programa. Es decir, para colmo de que a ella se le ha facilitado en esta prueba para que la ganase, para colmo ella se queja de tener ciertos favoritismos a Raf, ¿no? Bueno, muchos acusan de que Alma va a colarse en la final por las trampas que están haciéndose en el reality, pero quizás esta semana la joven pueda perder la posibilidad de continuar en superviviente por un motivo relacionado con esta prueba y también a otros motivos. A esto se le añade la misma versión hacia Raf Beno, uno de los mayores defendidos en las últimas semanas por los espectadores. El concurso de Alma está cayendo en picado. A ver, mi opinión sobre esto. Al final, Alma interesa que siga en el reality en lo máximo posible. Yo sé que los reality en muchas ocasiones siempre ha estado a la sombra de la duda ahí de que si manipulan y no. Yo creo que sí, que no en ciertas ocasiones se ha manipulado. Pero en ciertas, en ciertas, siempre, digo, en algunas ocasiones que les ha convenido, ahora mismo le conviene que esté ella, sí, le conviene que esté ella porque la está liando dentro de unos límites, ¿vale? Porque ya voy a ver algún comentario en plan, Enrique, ¿entonces por qué no han dejado a Yaisa? Yaisa sobrepasó los límites. Cuando se sobrepasan los límites y aparece Superviviente como productora retratada, como programa y como productora, aparecen retratados en cientos, en decenas de medios digitales, diciendo hay que ver la actitud que tiene una concursante en un reality y no le paran los pies, evidentemente ahí sí que están muy atentos. Os recuerdo de Carlos del Yoya y que en aquella época todavía estaban empezando las redes sociales, todavía creo que nada más que estaba Twitter, si acaso, estaban redes sociales, o sea, eran páginas web y poco más. Hubo una, bueno, había varias asociaciones contra el maltrato que, bueno, al final publicaron cosas en periódicos y en revistas y eso es lo que le enseñaron a Carlos del Yoya para que entendiera su expulsión. Ese vídeo se enseñó y estaba Carlos del Yoya y dijo, ah, vale, vale, Mercedes, lo entiendo, lo entiendo. Dice, vale, es la repercusión que tú has tenido, que a lo mejor tú no has sido así, que al final ya hemos visto a la postre que sí, que el tío es lo que es y por eso está en búsqueda de captura. Pero en aquel momento él entendió que, oye, es que con todo esto que ha salido, como tú comprenderás, no podemos dejarte que sigas en el reality. Es que te están acusando de cosas muy graves y aquí el prestigio de la cadena y de la productora no podemos dejarte aquí, ¿no? Pues un poco lo que le está pasando también a Alma, ¿no? Alma está sembrando ahí una duda sobre si hay favoritismo y evidentemente me imagino que tendrán que tomar medidas. Claro que no conviene que Alma esté fuera porque se lleva mal con Arraf y es la más puntillosa ahora mismo junto con Adara y con Jonan, pero al final tienen que tomar medidas, ¿no? Porque si no, lo que le estamos diciendo al superviviente 2024 es que si se sienten en inferioridad lo pueden comentar que no te van a echar, ¿no? Y eso tampoco puede ser, o al menos de alguna forma a percibirle. Oye, pues estás nominada disciplinariamente para la siguiente en tal caso de que te salve. Yo que sé, algo así, ¿no? Pero bueno, ya esas son decisiones que debe de tomar superviviente. Yo creo que esto seguramente sea dicho por actividad y por pasiva antes de entrar. No podéis comentar que hay favoritismo, no podéis comentar que se está favoreciendo a uno respecto a otro porque esto nos deja en mal lugar. Yo creo que eso ya lo saben, ¿no? Y que incluso estará penalizada de forma interna, sin que ella, o sea, que irá en contrato de que ese comentario seguramente le vayan a quitar un porcentaje de las ganancias por estar en superviviente. Pero, hombre, es que es muy descarado, ¿no? Hay cosas que están siendo descaradas y yo entiendo que Alma pueda estar así. Pero creo que este jueves, tal y como dice el medio digital, este jueves podría ser expulsada. Así que, ojito, vamos a estar atentos a este jueves y a ver qué es lo que sucede. Alma Boyo dando a entender que, bueno, se la está estafando a ella porque hay favoritismo con respecto a Raf. No sé vosotros qué pensáis. Dejádmelo en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.